Esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Y viviré todo el tiempo que sea necesario Y viviré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré 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 todo el tiempo que sea necesario